Hola amigos de su canal favorito, yo somelier, tu somelier, ya me conoces, mi nombre es Grecia Guerrero, la somelier de los restaurantes Manzara y ahora de la tiendarroja.mx. ¿Ya la visitaste? ¿Ya fuiste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Coméntame por favor para saber qué más hacemos, qué otros vinos quieres encontrar. Para mí es súper importante poder dar rápida atención a tus solicitudes y a los vinos que estás buscando. Ahora bueno, una pregunta que mucha gente me estuve haciendo en Instagram. Grecia, ¿qué vino le puedo regalar a mi mamá? Grecia, ¿qué llevo para la comida del 10 de mayo? Y de preferencia me dicen, mi mamá casi no toma que sean la mayoría semidulces. Entonces, el día de hoy hice una selección de vinos, que creo que vale muchísimo la pena que todos puedan conocer, no solamente el 10 de mayo, por favor consiéntanos todo el año, y dices quiero regalarle un vinito que le pueda gustar, porque ella casi no toma. Entonces hice esta breve selección. Seleccioné blancos, rosados y tintos, porque no todas las mamás nos damos por los rosados, algunos nos damos por los tintos. De este lado tengo este vino, Roundhill, que es un vino que tenemos en la tienda Roja.mx. Es un vino riquísimo, fresco, súper fácil de tomar. ¿Con qué te lo recomiendo? Te lo recomiendo mucho con sushi, con mariscos, con entrados frías, tostaditas de atún. Yo lo acompañé, recuerdo hace poco, con un pescado, un pescado zarandeado, pescado que me da un paso por calor, le queda súper bien. La uva es la uva chardonnay y tiene un ligero paso por barrica que lo hace muy untuoso, rico, fácil de beber. Ahora tengo estos gemelos. Gemelo de bornos, blanco fritzante y este gemelo de igual fritzante pero rosado. ¿Qué me gusta de los dos? Para los que siempre me preguntan, Oye Grecia, vino semidulce, fácil de tomar, cero complicado y mamá no toma nada. Estos son los vinos que tu mamá tiene que tomar, o tú, o tu novia, o quien sea. ¿Por qué? Porque estos vinos, vamos a decir que dentro de la categoría de los espumosos, existen los espumosos o espumantes y los fritzantes. Los fritzantes vienen siendo estos vinos que los puedes identificar como de la siguiente manera. Ahora, un vino fritzante va a tener o corcho tradicional o taparrosca. Un espumoso va a tener corcho de champiñón y la red que lo cubre. Entonces, un fritzante va a tener una burbuja más discreta, refrescante, pero la mayor parte del azúcar, vamos a decir, de la uva, se quedó en el líquido. Se quedó para ser un vino semidulce. Entonces, es un vino fresco, fácil de tomar, bien agradable, que les va a encantar. Tómatelo bien frío y recomendación. Por ejemplo, aquí ahorita en Mochis hay una como, hay un boom de berries. Hay fresas, arándanos, zarzamoras, frambuesas, vendiendo en todos lados. Puedes congelar algunas. Las pones en la copa, congeladas, y te va a ayudar a mantener más frío tu vino de bornos. Y aparte, te va a ayudar a que al momento que te acabes la copa, lo vas a masticar y ya va a estar como maceradito. Va a quedar súper, súper rico. Entonces, principiantes que no toman vino, un regalo, bueno, bonito, barato, se me quedan en esta selección. ¿Va? Ahora vamos a pasarnos a otra categoría de rosados. Este es el único rosado que puse tranquilo. Ya lo conocen. Tenemos un video del mes pasado, que es el rosado de Corona del Valle. ¿Por qué me gusta? O sea, porque ese rosado entendió muy bien al mercado mexicano, es cuál. Estamos todavía en esta época donde estamos buscando vinos rosados con un poquito de dulzor. No nos gustan todavía los rosados secos. No estamos todavía en ese punto donde los franceses, los españoles, los italianos, los totalmente secos. Pero para nosotros, el rosado que se ha venido tomando a lo largo de los años en México, siempre ha sido White Zinfandel, Blanc Zinfandel, vinos rosados, muy dulces. Que es bien, bien intensos en sus sabores. Entonces, este vamos a decir que está mitad dulce que los otros. Y este es un vino muchísimo más para acompañar alimentos, muchísimo más para quedarte en la terraza, muchísimo más para estar en el chisme, en la platicada, el Día de las Madres con tus amigas. Este es el vino que me gustaría, por ejemplo, que te lo tomes con tus amigas, si hacen una reunión, si están haciendo como un plan más fresco. Pero, este es el vino, a mí me encanta la presentación, creo que está súper ad hoc para un buen regalo. Igual, está genial que lo pudieras mandar. Si no vives en la misma ciudad que tu mamá o de una amiga, quieres enviarle un buen detalle, ese sería un buen vino. Y bueno, si el presupuesto se nos presta, ¿verdad? Yo primero que nada quiero agradecer a mis amigos de Ferrer, que me regalaron esto de cumpleaños. No se fue de cumpleaños, se fue el Día de las Madres. Creo que fue el Día de las Madres, así que me den el cumpleaños. Pero, me mandaron Tatanger, un champán que me encanta. Vamos a decir que las grandes bodegas de champán comenzaron a fundarse en los 1700. Ok, esas pioneras, hablo de Moé, hablo de Ruinar, hablo de Tatanger, hablo de Buclico. Son de estas bodegas que hicieron como todo esto durante los 1700. Y Tatanger es una que se fundó, de hecho, en 1734. Entonces, creo que definitivamente es una bodega que sabe lo que hace. Es una bodega que, vamos a decir, se considera muy gastronómica. Hablando de champán, que les prometo que tengo pendiente mandarles hacer un buen video sobre champañas. Estoy tomando un curso para poderles transmitir más. Pero, específicamente, el champán Rosé, recuerden que tiene, obviamente, vino tinto, vino blanco. El champán Rosé es bien aromático, es bien frutal, es bien femenino. Pero también tiene una capacidad de ser sumamente gastronómico. Sumamente, vamos a decir que bien estructurado. Entonces, es un champán que vale muchísimo la pena probar. Yo estoy muy emocionada. Creo que voy a adelantar mi 10 de mayo porque los que trabajamos en restaurantes sabemos que el 10 de mayo, o sea, no cuenta. O lo haces antes o lo haces después. Entonces, prometo que les voy a dejar en Instagram un buen live del champán. Y chance, ya te hago un sabrach para que puedan ver cómo abrir esta botella de esa manera. Pero Tatanger, recuerden, es una de las bodegas más emblemáticas también de esta región en Francia. Maridajes, ahí les va. Y nunca se me olvida, croissant, croissant con mucha mantequilla, mermelada o compota de frutos rojos o de fresa específicamente. Y mi copa, mes, mayo, es lo mejor que me puede pasar. De hecho, yo esperaba algo así en mi cumpleaños y lo cambié por salmón y otro tipo de blancos. Pero creo que es un súper maridaje como para hacer un brunch. Otro que me encantaría también, el tema de champán, es que simplemente puedas darte la oportunidad de probarlo solo. Me gustaría que a lo mejor lo tomaras como aperitivo o al final de postre. Esto nada más, si lo vas a acompañar de tu bate con queso, si lo vas a acompañar de algo muy sutil. Pero no trases de competirlo con chocolates o con sabores muy intensos en postre. Es algo muy delicado. Una copa así sería increíble que la pudieras tomar. Me encanta, gracias Ferrer de nuevo. Ah, ya saben, Minaltura, que es de mis consentidas de México, acá en Querétaro, método tradicional. Ese es un rosado más seco. Es un rosado increíblemente fresco. Una acidez que obviamente está bien notada por la región en donde se encuentra. Es importante que apoyemos el vino mexicano y específicamente los mejores espumosos. Sin duda, están en Querétaro, están en el Valle de Color. No nada más ese, sino muchísimas más bodegas. Así que prueben Minaltura. Y para cerrar, porque hay mamás que también queremos tomar tinto o si van a hacer de comida, una carne asada o cortes o cosas que necesitamos más potencia. Elegí dos tintos que me parecen muy femeninos y lo he dicho también en sus respectivas, vamos a decir, catas. Merlot, Corona del Valle, que lo repetí, miren, eh. Y no me están pagando, se los juro que me encanta esa bodega. Pero Corona del Valle Merlot es un vino que está ideal para también quien está empezando, pero que quieres hacer un buen detalle, un buen regalo, tomarte una buena copa al Día de las Madres. Es una súper elección. Y versos, que ya saben que es de mis consentidos. No puse el Versos Joven, puse el Versos del Valtuille de Cepa Centenarias. ¿Por qué? Porque es un día especial, es un día de mayo. Creo que vale mucho la pena que podamos probar. En esta ocasión voy a tomarme una copita de vino tinto porque hoy me tocó acompañar un corte con mi comida. Y por cierto, el vino que estoy tomando es el vino que está en el Club de Vinos de este mes. Vayan a conocerlo. Se llama Orot. Tiene un 100% origen toro, que Orot es toro al revés, 2018. Y bueno, espero que les guste mucho esta selección. Algo importantísimo para todos es que la selección del 10 de mayo tiene 10% de descuento en su compra hasta el día 10 de mayo. Entonces, tenemos unos días para que puedan comprarlo, para que puedan irse directamente. Van a poner el cupón 10 con número de mayo. Y eso les va a dar automáticamente el 10% de descuento. Así que compren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 botellas, las que quieran. Tenemos mucho vino para mandarles. Entonces, aprovechen esta promoción y espero que realmente puedan disfrutar tanto de un buen vino como se lo merecen. Acuérdate, nada de andarle a tu mamá la lavadora, la secadora, la licuadora. Eso no es regalo, eso es ponerla a trabajar. Regalarle vino para disfrutar. Yo soy Melier, tú soy Melier. Vete a comprar rápido a la tiendarroja.mx